Deportivo Cali fue eliminado de la Copa Postobón por el Deportes Tolima que ganó la llave de octavos de final. Los azucareros no pudieron remontar el 3 por 0 en contra en el partido que jugaron en el municipio de Cerrito. La anotación del espigado Brian Perea no le alcanzó al Deportivo Cali para igualar la serie ante el Tolima, que dejó en octavos de final a los azucareros, actuales campeones de la Copa Postobón. No pudimos concretar los otros dos goles que nos faltaban para empatar, pero creo que fue positivo lo que hicimos acá, nos mató el partido en Ibagué. Tenemos que mejorar esa parte de no dar tanta ventaja de visitante. A pesar de la eliminación, el técnico verdiblanco quedó satisfecho con el desempeño de la mayoría de juveniles que utilizó y del grupo que está conformando para la Copa Sudamericana. Lo importante es que Deportivo Cali demostró que tiene un grupo sin haber todavía el concurso de los más grandes y de los nuevos jugadores que puede dar la pelea. En el estadio del Cerrito, los azucareros dejaron el torneo que les dio el cupo a la Sudamericana, en el que esperan conocer al rival entre Santa Fe y César Vallejo del Perú.